Hoy compartimos los micrófonos con Sixto Martín, colaborador habitual del programa en las últimas emisiones. Buenas tardes, Sixto. Buenas tardes. Y también Manuel López, especialista en sistemas energéticos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Y Paco Fernando, que es el que les habla. Los tres pertenecemos al grupo activo de la cooperativa de Son Energía, que es una cooperativa de personas que quieren producir y controlar la energía que consumen. Hoy, y siguiendo la trayectoria de estos tres últimos programas, vamos a continuar charlando sobre el apasionante mundo de la energía. Hoy vamos a tratar, entre otros temas, el tema del autoconsumo. Este tema está de actualidad, ya que por fin el gobierno de la nación se ha decidido de una vez aprobar, tras dos años de demora, el esperado Real Decreto de Autoconsumo. Este decreto define el funcionamiento de este sector. Las malas lenguas murmuran diciendo que es porque estamos en campaña electoral. Pero nosotros, que somos bien pensantes, claro, estamos seguros de que ha sido pura casualidad. Que después de tan largas peras salga justo 70 días antes de las elecciones. Pero bueno, de todas formas, realmente parece que el problema de este decreto no es el momento en que se hace, sino el contenido del mismo. Ha sido realmente una acción exitosa del gobierno. Ha conseguido poner de acuerdo a todos los partidos políticos de la oposición en oponerse al contenido del mismo. Comprometiéndose todos a derrogarlo en el caso de que el gobierno, cualquiera de ellos. Por lo que el periodo de vigencia del citado decreto depende del resultado de las próximas elecciones. Y ahí es donde nosotros podemos intervenir. Podemos conseguir que el decreto se ponga o no se ponga en marcha. Está todo en nuestras manos. Y entrando ya en el tema, Manuel, ¿podrías aclararnos, cuando hablamos de autoconsumo, de qué estamos hablando exactamente? Bueno, hablamos de la capacidad que tenemos de producir la energía eléctrica que necesitamos en nuestros hogares para el consumo propio. Por tanto, debemos conocer primero qué consumimos y cómo podemos producirla. En este sentido, me gustaría decir unas cosas antes de hablar sobre el tema de autoconsumo y es aclarar unos conceptos que están conmigo. Nosotros cuando, para tener una vida confortable, lo que necesitamos son servicios, no electricidad. Es decir, necesitamos escuchar música, ver la tele, tener agua caliente, una serie de servicios que para tenerlo, sí necesitamos energía, necesitamos electricidad. Con ello quiero decir que la electricidad no se consume directamente, sino que es a través de aparatos como conseguimos estos servicios. Y estos aparatos, en los últimos años, se han venido renovando tecnológicamente y para un mismo nivel de confort se consume muchísima menos electricidad. Son cada vez más eficientes. Seguramente que algunos de nuestros oyentes habrán ido al Ikea a comprar bombillas, ¿no? Bombillas de bajo consumo. Antes, compraban bombillas de 100 vatios, de 60 vatios, y la medida era los vatios que consumían las lámparas incandescentes. Hoy, con apenas 10 vatios, tenemos el mismo nivel de iluminación que antes con esas bombillas que gastaban muchísima electricidad. Es decir, se puede rebajar en más de un 80% del consumo de electricidad para tener el mismo nivel de iluminación. Pero esto no solo ocurre con las bombillas, ocurre con muchos aparatos electrodomésticos. Hoy son mucho más eficientes las lavadoras, las lavajillas, los frigoríficos. Por ejemplo, los televisores planos, hoy consumen mucho menos que los antiguos televisores en color que tenían esos aparatos tan grandes detrás, ¿no? Con todo ello, quiero decir que para tener un mismo nivel de servicio, un mismo confort, necesitamos mucha menos electricidad que hace 10 años. Muy bien, pero entonces aquí hay algo que no me cuadra. Si resulta que el consumo, digamos la potencia que necesitamos consumir para tener esos servicios que tú dices, ¿cómo es que seguimos pagando en la factura cada vez más? Estamos consumiendo menos y pagamos cada vez más. Sisto, ¿qué explicación es todo este tema? Bueno, porque el precio de la electricidad ha subido de forma considerable en esta última década. Estamos hablando de más de un 100%, cuando en ese mismo periodo el IPC ha subido un 32%. Y porque nos han cambiado la forma de facturar. Como se sabe, en la factura de la luz hay básicamente dos términos. Uno, pagamos por la potencia que tenemos contratada, y otro por la cantidad de energía que consumimos. Bien, el término de la potencia, que es un término fijo y sobre el que es difícil actuar, nos lo han subido un 100% en los dos últimos años. Y mientras que el término variable, o sea, la parte que consumimos, que depende del tipo de electrificación que tengamos y de los estrogrométricos que tengamos y la cantidad de tiempo que lo tengamos encendido, pues esa ha bajado solamente un 15%. De forma que el gobierno, digamos, actuando bajo los intereses de la eléctrica y no de la ciudadanía, pues además de subirnos el IVA, ha subido esta forma, ha cambiado esta forma de facturarnos, de forma que ha garantizado que las eléctricas, a pesar de que, digamos, producen menos, ganan más. Entonces, por lo que comenta Sisto, con la juzgada que nos han hecho las eléctricas, ahora lo que se ha enquerecido es el famoso término de potencia. Así que deberíamos de intentar bajarlo de alguna forma. Manolo, ¿cómo podríamos bajar el término de potencia? Bueno, pues, conociendo cuáles son nuestros hábitos de consumo y qué aparatos tenemos en nuestra casa. Y decir que estamos contratando una potencia muy superior a la que necesitamos, generalmente. Así, por ejemplo, en los electrodomésticos que tenemos instalados en la casa, les voy a poner un ejemplo que os va a resultar muy claro. La lavadora, la lavadora tiene una resistencia que para calentar el agua rápidamente son 2,2 kilovatios. Bueno, pues más del 60% de las familias en España lavan con agua fría, entre otras cosas para ahorrar potencia, pero también por otros motivos, para que no se arrugue la ropa y demás. Bueno, pues, estamos pagando casi 9 euros al mes, 8 euros al mes, por tener la posibilidad de poner la lavadora con agua caliente que casi nunca la ponemos. Pues, ya de entrada podemos bajar 1,1 kilovatios para todas aquellas personas que en su casa la ven con agua fría. Así de simple. El lavavajilla también, porque necesita, también tiene una resistencia muy grande para calentar el agua muy rápidamente, para diluir la grasa de los platos. Bueno, pues, si conectamos el agua caliente de la lavavajilla al térmico de gas, pues podemos también bajar la potencia. Pero la potencia que contratamos es cuando queremos tener enchufados a la vez varios electrodomésticos. O sea, porque cada uno por sí solo, con una potencia baja, podríamos tener el servicio perfectamente. Pero cuando coinciden en el tiempo, entonces se eleva mucho la potencia. Pero es que esto no es real. O sea, casi nunca, con nuestros hábitos de consumo, coincide, por ejemplo, el lavador y la lavavajilla. La lavadora la ponemos por la mañana para aprovechar el sol, cuando se seque la ropa, en la lavavajilla la ponemos de noche para lavar los platos de la cena. Entonces casi nunca coincide. Bueno, pues cuando tú vas y quieres saber qué potencia tiene que contratar con Endesa, en la web de Endesa, pone el lavador y la lavavajilla que salen 5,7 kilovatios. Y nunca coinciden, nunca coinciden a la vez. Es más, tengo aquí una estadística de URTAD que dice cuáles son las horas habituales de poner los electrodomésticos. Y en esto de lo que estamos hablando, lavadora se pone el 80% por la mañana y lavavajilla el 80% por la noche. O sea, conociendo nuestros hábitos y haciendo lo que hacemos cotidianamente, podemos bajar la potencia sin problema. Entonces, creo que esa es una forma razonable de bajarla. O sea, no hace falta más. Pero yo creo que aquí había que tener un poquito de alfabetización energética. Saber qué es lo que consumimos y cuándo lo consumimos. La potencia que contratamos es para que puedan funcionar los aparatos. Si nosotros tenemos la manía de conectarlos todos a la vez, necesitamos una potencia muy alta. Pero si a lo largo del día va entrando uno detrás de otro, necesitamos una potencia más baja. ¿Cómo son nuestros hábitos? ¿Cuál es la potencia que tenemos de nuestro electrodoméstico? Y conociendo estas dos cosas podemos saber exactamente qué potencia tenemos que contratar. Y claro, con el truco del gobierno de ir subiéndonos la parte fija, pues tenemos que ser cuidadosos con esto. Es más, es triste pensar que la inmensa mayoría de las personas que utilizan la lavadora, lavan con agua fría para no gastar y no ahorran casi nada, ahorran muy poco. Tendrían que saber estas cosas. Si no, van a bajar la cuota de potencia a ahorrar en lavando con agua fría, si no hay nada. Y por esto te digo otras cosas también. O sea, por ejemplo, tener la vitrocerámica hoy es una barbaridad. Los cuatro fuegos de la vitrocerámica son 4.400 vatios. ¿Cuándo ponemos los cuatro fuegos a la vez cocinando? Casi nunca. Pero si vamos a contratar la potencia que tenemos vitrocerámica, nos va a salir 7 o 10 kilovatios. O sea, primero recomendaría que no se usara la vitrocerámica y luego que si la usan, baja la cuota de potencia porque no vamos a estar cocinando con los cuatro fuegos a la vez casi nunca. Entonces, hay que conocer nuestros hábitos de consumo y saber la potencia de nuestros aparatos. Yo os recomendaría que hicieran una cosa muy sencilla. Apuntar a la potencia y apuntar en un papelito a qué hora del día estamos usando los aparatos y veamos en qué horas coinciden más de uno o dos. Y sumáramos esa potencia. Esa es la que tendríamos que contratar. Muy bien. Déjame añadir una cosa, Manuel. Es verdad que a nivel doméstico puede causar trabajo por disminuir la potencia que se puede hacer. Y puede haber determinados ahorros por esa disminución de potencia. Pero donde sí puede haber un ahorro importante son en las comunidades de vecinos. Porque las comunidades de vecinos en su momento, me refiero sobre todo a las que son de bloques, donde a lo mejor hay ascensores y demás, en ese tipo de edificaciones, pues el arquitecto que lo hizo en su momento hace 20 años o 30 años, lógicamente cuando la potencia no era un coste elevado, pues se cubría en esa luz contratando la potencia alta porque no tenía un coste y no quería pillarse los dedos de que el ascensor se pudiera quedar parado, cosa que no puede ocurrir porque está prohibido que se pueda cortar la luz en esos tipos de suministros. Pero bueno, lo cierto es que hay, por lo general, unas potencias sobredimensionadas. Entonces, yo invito a cualquiera que nos esté escuchando y que vive en una comunidad de vecinos a que se pongan en contacto con nosotros, que le garantizo que le podemos bajar más de un 40% la cuota que están pagando en la comunidad por la luz. Con toda seguridad. Al final del programa diremos la dirección de Sona Energía para que nos contacten gratuitamente, le hacemos el servicio de informarles de cómo pueden ahorrar en la comunidad, que ahí sí puede haber ahorros importantes. Y para pasar del nivel concreto familiar al nacional, decir que en el momento de máximo consumo en España, que se produjo hace 3 o 4 años, o quizás antes de la crisis, la potencia que estábamos usando todos los españolitos fue de 45 millones de kilovatios. Pero la que tenemos contratada es de 180 millones de kilovatios. Es decir, que tenemos contratado 4 veces más de lo que en el momento de máximo consumo hemos consumido. Es decir, que hay un margen para reducir. No digo que todo el mundo podamos bajarnos a la cuarta parte de la potencia, seguro que no, pero podemos buscar dónde tenemos potencia más elevada de la cuenta e intentar ahorrar en esos sitios. También quería comentar que en la práctica, a la hora de intentar bajar la potencia, tenemos que ser conscientes de una cosa. Los contadores nuevos que nos han puesto, que nos están poniendo, y que deberían de estar todos en funcionamiento para el 2017, tienen una característica que es distinta a los limitadores que teníamos antes. Antes el limitador te pasabas de determinada potencia y a los 10-15 segundos, como era una cosa que normalmente funcionaba por temperatura, saltaba y te cortaba la energía en toda la casa. Los nuevos contadores digitales no funcionan así. Tienen establecido un periodo en el cual, aunque tú te pases de la potencia, no salta, que por las prácticas que hemos hecho, puede estar del orden de los 10-12 minutos. Teniendo en cuenta que, cuando, por ejemplo, como decía Manolo, la lavadora se pone a calentar el agua, la lavadora no está 10 minutos, con 4 kilovatios funcionando. Puede estar 5 o 6, con lo cual, el contador no va a saltar. Es decir, que tenemos una seguridad que no nos va a pasar ese miedo que tenemos todos. Hombre, no puedo contratar muy poco porque voy a estar continuamente bajando a armar otra vez el contador, que de hecho ya no se arma, sino es el solo el que vuelve otra vez a armarse. Pero es que ni aún así. Nos da un cierto margen y con ese margen tenemos que jugar. Porque los picos de potencia que hay podemos anularlos debido a ese martín. Me da lo mismo pasarme un poquito de la potencia durante 3, 4, 5 minutos. ¿Por qué? Porque tengo ese cierto margen. Siempre que el resto del tiempo esté por debajo es suficiente. Entonces, un poco conclusión con este tema. Tenemos que estudiar la potencia que tenemos contratada en base a lo que comentaba Manolo de la potencia de cada uno de los electrodomésticos que tenemos en casa. Y de los hábitos de consumo. Y de los hábitos. Exactamente. Entre las dos cosas es la forma que tenemos de poder conseguir bajar esto. Entonces, Manuel, por lo que hemos comentado hasta ahora, para fomentar el ahorro energético, bueno, para fomentar la bajada del costo de la factura, tenemos dos factores. Por un lado, el término de potencia, disminuirlo como nos has comentado, y por otro lado, tener un consumo más inteligente y más distribuido. Esa es una forma de disminuir el costo que tenemos de la energía. Pero, por lo que yo sé, el autoconsumo es otra forma también de disminuir ese costo. ¿Podrías explicarnos? Cuéntanos primero cómo funciona realmente y cómo puede afectar al bolsillo de cada uno de nosotros. Bien. Pues, entrando ya en el tema del autoconsumo, de producir nuestra propia electricidad, hay que decir que básicamente es una instalación con placas fotovortal que hay en el tejado, un inversor y una conexión a la red. Esto es lo más simple y lo más sencillo. Pero hay que tener en cuenta una serie de cosas. Primero, lo primero que hay que saber es de cuánta energía disponemos. ¿De cuánta energía disponemos en nuestras dotesas? ¿Eh? Para saber cuánto podemos producir. ¿Cuánto cuesta estos equipos? ¿Qué equipos necesitamos? Y, una cosa muy importante, ¿cuándo está disponible esta energía? Lo primero que tengo que decir es que en Sevilla estamos en una zona geográfica privilegiada. Estamos al sur del paralelo 40 donde cae en cada metro cuadrado 1,2 kilovatios. O sea, esto es si teóricamente, teóricamente, si pudiéramos conseguir que toda esta energía la convirtiésemos en electricidad con apenas 2,2 metros cuadrados tendríamos suficiente para tener 2 kilovatios. ¿Eh? Pero, ¿qué ocurre? Que los paneles fotovoltaicos no consiguen transformar el 100%, sino alrededor de un 15%, por lo cual necesitamos mucho más metros cuadrados. Pero tampoco necesitamos 2,2 kilovatios. Con un kilovatio podíamos producir la mitad de la energía que consumimos en la vivienda a lo largo del año. ¿Eh? Yo creo que esto pues, hombre, y hay que decir otra cosa también. Si ponemos en la azotea placas solares, estamos también ahorrándonos un dinerito en aire acondicionado porque la sombra de los paneles modifica la envolvente térmica de nuestras casas y hacen que necesitemos menos energía para acondicionar la casa. Con lo cual consigue un doble efecto. Esto nunca se ha dicho, nunca se ha pensado, pero es un factor importante. ¿Eh? Porque no es lo mismo que esté dándole a la azotea el sol por un rato. ¿Eh? Que si ponemos un tordito ponemos unas placas para evitar que le dé el sol directamente la azotea. Con eso un efecto combinado entre estas dos cosas es importante. El problema está en la disponibilidad de la energía porque cuando se produce que es cuando hace sol no la necesitamos todas. ¿Eh? Y cuando no hace sol necesitamos energía. Entonces hay que resolver este problema para tener el mismo nivel de confort. O sea, porque la energía cuando se produce digamos la curva de producción no coincide con la curva de consumo tan desplazada. ¿Eh? Entonces o ¿cómo solucionamos este problema? Hay dos formas habituales o la almacenamos para cuando tengamos que consumirla o lo que hacen los países civilizados que cuando yo produzco electricidad y no la necesito la meto en la red para que la consuma otro y cuando yo necesite electricidad y no estoy produciendo la cojo de la red y al final pago por la diferencia. Si he producido más que he consumido me pagan y si he pago la diferencia y si he consumido he producido más que lo que he consumido me pagan. Esto es lo que se llama el balance neto. Esta forma está no es un invento que yo me estoy haciendo ahora. Esto está instaurado en muchos países del mundo. En Estados Unidos hace más de 15 años en Alemania en Italia el balance neto es una reivindicación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo porque esto ahorraría un dineral en las instalaciones fotovoltaicas porque no necesitaríamos baterías que es las cosas más caras de estos equipos. Muy bien. Entonces has introducido un concepto que es la clave del autoconsumo el balance neto pero el proyecto de ley que aprobó el gobierno no recoge el balance neto es más no lo contempla de ninguna de las maneras cuando entremos un poquito más adelante veremos que para los pequeños consumidores que pongan pequeñas instalaciones pues lo que tú has dicho si yo estoy en el trabajo pero la instalación la tengo en mi casa y en mi casa no hay nadie pues solamente estará el frigorífico consumiendo 60 vatios cuando estoy produciendo a lo mejor 1000 bien pues ese excedente de energía lo que dice el decreto es que se lo regale a la red que se lo regale a la compañía eléctrica sin ninguna compensación ¿vale? entonces claro eso básicamente encarece mucho la instalación no la va a poder amortizar no ha llegado a decir pero un kilovatio que es lo que estaba diciendo antes va a producir al año la mitad de la energía que consume una familia y le va a costar esa instalación unos 1500 euros pero se va a ahorrar cada año unos 200 euros de consumo eléctrico es decir que en 7 años estaría estaría amortizada y la instalación tiene garantizado una vida de 20 años es decir que es una inversión desde el punto de vista financiero súper rentable y desde el punto de vista ambiental muchísimo más va a ahorrar un montón de CO2 a lo largo de su vida útil 9 toneladas de CO2 un kilovatio bien y sin embargo eso no va a poder ser así ¿por qué? porque si yo me gasto 1500 euros pero resulta que cuando mi instalación produce la electricidad yo no la consumo porque estoy yo en el trabajo estoy en otro sitio y si la tengo que regalar a Endesa pues va a ser que no y eso es lo que ha hecho es lo que ha regulado este decreto lo que este decreto ha regulado es que prohíbe que tú puedas negociar con la electricidad que estás produciendo muy bien entonces insisto has tocado un poco el tema del decreto yo creo que ese decreto no merece meternos en profundidad porque no tiene desperdicio aparte del momento la idoneidad del momento de de aprobarlo tiene muchos temas que yo creo que nuestros oyentes deben de de escuchar bien así que todo tuyo lo primero que habría que decir es que ahora cualquier persona que tenga una instalación ya comprada instalada o cualquier persona que estuviera pensando en instalarse algo pues simplemente que se quede en stand-by es decir el que sea creyente que rece los demás esperaremos y el día 20 de diciembre cuando haya elecciones cambiemos de gobierno porque todos los partidos han comprometido lo primero que van a hacer es derogar este decreto porque no tiene ni pie ni cabeza en ningún lugar del mundo en ningún lugar del mundo han sacado un decreto de este tipo todo lo contrario ¿vale? entonces ¿qué regula este decreto? bueno este decreto lo que hace es crear dos figuras el consumidor que efectivamente por una instalación y como máximo son hasta 100 kilovatios que sería pensando en pequeñas industrias en polígono industrial y demás para un tema familiar con 2 kilovatios hemos dicho con 1 kilovatio podemos tener de sobra pero si estamos hablando de una industria por lo mejor 100 kilovatios bien ese consumidor que solamente sea consumidor es decir no puede vender su electricidad la que le sobre la regala ¿vale? ese se llamaría el usuario tipo 1 ¿vale? y luego está el usuario tipo 2 que sería consumidor y productor ese consumidor y productor pues se tiene que dar de alta tiene que tener su IVA convierte su instalación además de consumir parte de lo que produzca en un negocio digamos vendiendo la electricidad ¿de acuerdo? entonces eso es lo que regula el decreto establece dos figuras el que solamente es consumidor y el que es consumidor y al mismo tiempo productor y en base a eso pues bueno pues va regulando una serie de cosas ¿qué es lo más grave que hace este decreto? primero que no permite el balance neto que hemos dicho antes es decir que no permite para los pequeños usuarios que somos 22 millones de familias en España pues que podamos tener una pequeña instalación para ahorrarnos un poco de la factura de luz y además contribuir a beneficiar al país porque vamos a contaminar menos porque vamos a tener menos exigencias de hacer nuevas instalaciones de producción eléctrica macro vamos a evitar contaminación vamos a evitar gastos en compra de gas y petróleo para quemarlo para producir electricidad es decir que en vez de hacer esas inversiones las empresas las vamos a hacer cada una de nosotros pero no lo vamos a hacer porque nos dicen que la electricidad que produzcamos no la podemos negociar digamos como hace el resto del mundo que no es que se negocie que lo que se hace es compensar lo que ha dicho antes Manuel o sea yo durante el día cedo electricidad que la pueden utilizar las industrias o mi vecino de arriba que no tiene trabajo en ese momento o lo que sea y luego por la noche pues yo cojo la electricidad que no he consumido en mi momento entonces lo que lo que hace el decreto es además de prohibir el balance neto lo que hace es establecer encima unos peajes o impuestos al sol que como llamamos tradicionalmente los que estamos en esta pelea y es lo siguiente no conforme con que le regales a la compañía correspondiente la electricidad que no consumes te dice que de lo que tú consumas por cada kilovatio que consumas tienes que pagarle a la compañía eléctrica en el caso de pequeños consumidores serían 7 céntimos por cada kilovatio hora que consumas de tu instalación que has pagado con tu dinero lo cual es un disparate el argumento del gobierno es que hay que ser solidarios con aquellos que no pueden tener dinero para montar una instalación y es al contrario los que estamos en esta guerra decimos que la instalación de tu consumo con balance neto es el arma más eficaz para luchar contra la pobreza energética porque en viviendas en pequeñas comunidades donde los vecinos tienen pocos recursos se podrían montar instalaciones colectivas que podrían arrolar a los vecinos pero esa es otra de las cosas que prohíbe el decreto es decir no permite instalaciones colectivas fijaros que si esto lo aplicáramos al tema del agua caliente es justamente lo contrario es decir imaginaros que ahora todo aquel que tenga unas placas térmicas para calentar agua le digan que tiene que pagarle agua natural porque no está consumiendo gas o sea el gas que se está ahorrando le tiene que pagar a nosotros como tú no vas a comprar la electricidad endesa pues le tienes que pagar de todas formas entonces a los señores que tienen montado unas placas térmicas para calentar agua ahora el gobierno podría decir por el mismo o sea utilizando el mismo paralelismo hay que ser solidarios no todo el mundo puede montar una placa térmica y además gas natural necesita ganar dinero pues que los que han montado placas térmicas le paguen 7 centimos por cada kilo caloría que le da el suel directamente es decir un disparate total y luego por ejemplo el código de edificación obliga a poner instalaciones comunitarias de agua caliente podría también obligar bueno no es que podría obligar es que las directivas europeas obligan a que todo el edificio a partir del año 2019 sean energéticamente casi sostenibles es decir de energía de consumo cero es que es obligatorio poner instalaciones de fotovoltaicas para poder producir electricidad y sin embargo este gobierno penaliza eso y prohíbe que sean colectivas es decir que por ejemplo en un polígono industrial no se podría poner al lado una instalación que pudiera alimentar todo el polígono el gobierno lo que quiere es que la electricidad venga desde 300 kilómetros perdiendo un 15% en el transporte y contaminando quemando carbón no tiene ningún sentido o sea no tiene ninguna lógica no tiene ninguna lógica bueno el interés de la grande compañía está claro pero es que es aberrante pero esa lógica es aberrante es un despropósito porque el dinero que yo tengo que pagar de impuesto al sol se lo tengo que pagar a las eléctricas no ha estado es un dinero que tenga compañero a una empresa privada por dejar por no consumirle su kilovatio pero bueno y hay otra falacia que yo también me gustaría desmontar del real decreto uno es lo que han comentado mis compañeros es que de pronto se me ha ido el santo al cielo es verdad el otro que otro tema con el que defendían el real decreto es que este tema no se aplicaría a aquellos contratos de menos de 10 kilovatios temporalmente y lo que pasa es que no dicen la palabra de después temporalmente temporalmente durante un año o dos es decir que lo mismo que en las inversiones de huertos de fotovoltaica a lo largo de los últimos 10 años inicialmente dijeron que iban a estar subvencionadas durante 25 años y luego vino han venido los distintos gobiernos y han anulado totalmente la ley dejando en una situación de inseguridad jurídica a todos los inversores ahora nos dicen no no usted puede montar su instalación de fotovoltaica siempre que sea menos de 10 kilovatios pero dicen bueno provisionalmente durante un año o dos quiere decir que a lo mejor dentro de otros años de tres años estos señores dicen no no a pagar con lo cual todos los planes de amortización que uno se hace se vienen por tierra yo de todas formas me gustaría incidir y que estamos haciendo a lo mejor un análisis muy economicista o muy mercantilista del tema este cuando realmente lo que está en juego es mucho más importante que las cuatro pesetas que nos podamos ahorrar o los millones que nos están robando las eléctricas del monopolio con el consentimiento del gobierno lo que está en juego es que tenemos un problema gravísimo la humanidad que es el cambio climático y un tercio de las emisiones de CO2 o sea el gas de efecto inmergadero que es el causante del cambio climático se produce en la quema de combustibles para producir electricidad es decir la directiva europea dicen clarísimamente a todos los estados miembros y nosotros somos estados miembros y le recuerdo a Rajoy que las leyes están para cumplirlas y las leyes europeas son también leyes que nos obligan dice que deben colocarse al usuario al consumidor en el centro del sistema eléctrico y facilitarle todo lo posible para que se convierta en autoconsumidor eso es lo que dicen las directivas europeas que no se pueden poner trabas que es elegirle a favor del consumidor y del autoconsumidor y sin embargo aquí se ha elegislado se ha elegislado además a unos días de que haya unas elecciones en fin esto no tiene pie ni cabeza esto es yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay que trascender un poco más y buscar las explicaciones de que es en que momento estamos y que es lo que se está produciendo estamos en un momento desde el punto de vista tecnológico en un cambio fundamental del sistema eléctrico o sea el sol es para todo la energía que nos viene la podemos podemos convertirnos en consumidores y productores los ciudadanos pero es una energía distribuida esto no tiene un centro de poder que pueda controlarse efectivamente ahí es donde está el problema y ahí es donde debemos verlo es la definición de la crisis o sea lo viejo no acaba de morirse y lo nuevo no acaba de arrancar estamos en esa situación ahora mismo y vemos como lo viejo se resiste como gato para hasta arriba porque tiene un poder terrible esta oligarquía energética que es obsoleta y fósil antigua esto está intentando ponerle puertas al campo es imposible todos hemos visto a lo largo del tiempo que la tecnología ha ido cambiando nuestro comportamiento hemos visto como los televisores en blanco y negro se estudian por el color hemos visto como caían entonces la telefonía móvil sobre todo la telefonía móvil internet entonces hoy que está pasando está pasando que la interconexión entre la red eléctrica y la red internet permite que haya millones de consumidores y millones de productores interconectados para producir su propia electricidad este es el futuro y esto es lo que están intentando parar que no se va a poder parar pero ellos se han dado cuenta del tema porque mira Iberdrola como hace unos 15 días se ha cambiado totalmente la política antes era una clara defensora de todo lo que no fuese autoconsumo y por primera vez han abierto una línea de trabajo de proyecto en el cual hacen instalaciones de autoconsumo a cada uno de sus clientes en su casa es decir cuando ven que la tarta se les está yendo y que hay otra tarta que es el autoconsumo ellos quieren participar en la tarta quieren seguir siendo pero claro el problema es que ahora no hacen falta ya para nada ya no nos hacen falta el problema es que ahora mismo está habiendo también ilegales que están poniendo sus placas en el tejado de manera que 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 son clandestinos hay clandestinos solares si nuestros oyentes están tienen la curiosidad de verlos por internet que te creen gobern clandestinos solares y están creciendo como setas la gente que está poniendo placas fotovoltaicas en sus tejados en sus cosas pero otra cosa que debíamos decir Sisto es las multas que están contempladas por no darnos de alta en el registro 600 millones de euros todavía no han puesto esas multas a ninguna de las nucleares a pesar de cuando han tenido algún accidente causado por no hacer las cosas bien o lo que sea nunca ha habido una multa de ese calibre y sin embargo aquí se contemplan multas de 600 millones de euros para aquellos que no cumplan el requisito por cierto aquellos que tengan una instalación desde la entrada del decreto tienen 6 meses para regularizarla oficialmente y ya para ir acabando yo me gustaría que me dices una opinión cortita a los dos de cuál es el futuro que veis al tema del autoconsumo hemos visto inicialmente cómo disminuir la factura hemos visto lo importante que puede ser el autoconsumo para disminuir el gasto energético eléctrico que tenemos en nuestra casa hemos comentado un poco el tema del real decreto ley y ahora me gustaría en un minuto minuto y medio cada uno que me dijeseis cómo veis en el futuro el tema del autoconsumo qué va a pasar a nivel mundial a nivel español qué está pasando en Europa bueno yo antes de decir una cosa y es que creo que una vez más como ha ocurrido en otro momento de la historia de España vamos a la dirección contraria es decir cuando en Centro Europa estaban hablando de la reforma y del calvinismo y el luteranismo digamos de la oposición a la férrea que mantenía la iglesia católica pues aquí en España estábamos con la contrarreforma y aquí pasa lo mismo es decir toda Europa está diciendo toda Europa y todo el mundo está apostando por las renovables pero no por nada sino porque es que además las fósiles acaban es que no hay otra cosa si tuvieramos otra cosa podríamos decir bueno pues vamos a jugar no no es que no va a haber o sea es decir los fósiles acaban y la alternativa por ahora es las renovables y ojo que a lo mejor no hay para todo así que también hay que hablar del decrecimiento y de consumir menos pero está clarísimo que todo el mundo está apostando por las renovables y en este país vamos en dirección contraria o sea absurdo y frenar el autoconsumo es frenar la creación está en el sector renovable tenemos que decir por ejemplo que el tercer productor de paneles solares que había en Europa era Isofotón era una fábrica que estaba en Málaga y ha cerrado hace tres años o sea que cuando nosotros nos queramos enganchar pues resulta que tendremos que comprar los paneles fuera y la tecnología fuera cuando éramos pioneros y número uno y ahora somos pioneros con las palas somos en eólica y también es que me parece tremendo y sobre todo la incorporación de la nueva tecnología y la forma de distribución y la gestión de la electricidad de una forma más democrática y más cercana al ciudadano eso es lo que es el futuro es el futuro y si las empresas están dispuestas pues estupendo bienvenidas y no sobra aquí nadie pero si luego van a querer seguirlo robando yo creo que la ciudadanía no lo va a consentir a mí me gustaría hacer describir una imagen de lo que podría ser el futuro en nuestra ciudad ¿os imagináis? ¿os imagináis que las azoteas de Sevilla estén cubiertas con placas solares y Sevilla entera sea una gran central de producción de energía eléctrica en los meses que van de mayo a octubre que es cuando más consumimos energía ¿eh? la cantidad de empleo que se puede que se puede generar la cantidad de CO2 que podemos evitar la atmósfera el ahorro la factura energética esa imagen así en el futuro es imparable no se le puede poner puertas al campo quien sea opuesto al desarrollo tecnológico históricamente ha fracasado y aunque sea muy poderoso la oligarquía energética y las clases las élites políticas corruptas con su con su alianza infame aunque sean poderosos no van a poder parar lo que es inevitable que es que quien para a millones de productores que cuando pongan el azo de su casa unas placas y produzcan su propia electricidad cuando el mundo va por ahí cuando es más barato cuando es no es imposible pero a mí la derivada la derivada de la cantidad de empleo que nos están hurtando ¿eh? a nuestros jóvenes eso también es muy importante porque ya no solo lo que ahorremos no solo lo que ahorremos no solo tal sino que además en una actividad de desarrollo económico y muy local y muy local muy nuestra ¿eh? nos da mayor cota de libertad podemos ser productores y consumidores a la vez ¿eh? eso va en la dirección de los tiempos del desarrollo la red internet y la red eléctrica interconectada emerge una nueva propiedad que es esta que es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de producir nuestra energía el futuro es en ese sentido magnífico muy bien bueno queridos amigos se nos ha pasado la hora sin darnos cuenta charlando de este tema tan interesante que es la energía quiero dar las gracias de nuevo a Simón nuestro técnico y aquí los tres compañeros hemos disfrutado un rato espero que vosotros también hayáis disfrutado sabéis que al grupo activo de Son Energía nos tenéis siempre a vuestra disposición para cualquier consulta que hagáis Sisto os ha dicho en una de sus intervenciones que hay un sitio clarísimo donde bajar que es en las comunidades es decir cualquier consulta que queráis que os ayudemos para bajarlo nos tenéis a vuestra disposición en el correo electrónico sonenergiassevilla arroba gmail.com y en los últimos 30 segundos quería Sisto hacer una anotación del consumo si bueno no todo el mundo tiene disponibilidad en su terraza o en su casa para poner una instalación fotovoltaica para los que no tienen esa capacidad Son Energía dispone de un sistema colectivo donde haciendo pequeñas aportaciones pues montamos huertos colectivos y la electricidad va directamente a través de la red a tu casa y no es exactamente a tu consumo pero lo que es más parecido cuando no puedes ponerlo en tu casa muy bien pues muchas gracias a todos y hasta el próximo mes nos veremos acordaros el primer miércoles de cada mes a las 6 de la tarde aquí ¡Gracias!